El día de hoy he mejorado al máximo las instalaciones de Academia de Juveniles y vamos a ver qué jugadores salen. Saldrán jugadores con potencial de más de 90, saldrán jugadores con una muy buena valoración. Vamos a ver si merece la pena mejorar la Academia de Juveniles que ahora en el canal estamos dándole pues mucho protagonismo a la cantera porque yo creo que es algo que tiene que cambiar en Soccer Madre 25 de manera urgente. Bien, aproximadamente me ha costado más de 120 millones mejorar al máximo la Academia con un equipo grande y eso que ya había empezado a nivel 3 por tener el Ultimate Edition. Entonces calculo que serán unos 140 millones aproximadamente, 130 millones aproximadamente mejorarlo al máximo del 0 al 10 siendo un club grande porque cuando eres un club pequeño pues al igual la mejora que en el club grande te cuesta 20 millones en el club pequeño te cuesta 5. Y luego también me he tenido que gastar aproximadamente 2.000 o 3.000 lingotes de oro en mejorarlo para que el mismo día se hagan todas las mejoras que por cierto hay una animación cuando tú lo mejoras con unos lingotes de oro no sé si saldrá con los anuncios pero con los lingotes de oro sale una animación que no había visto yo aún y bueno, no está para nada mal la verdad así que bueno, un dato curioso aquí. Y luego también creo que he pagado 1.200 por 70 millones más porque es que no me llegaba básicamente. He hecho dos tandas porque es cada mes y medio cuando llegan las tandas de Juveniles así que vamos a ver la primera tanda que la tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a darle al play porque lo tengo grabado y vemos que sale un canterano de 82 a 86 de potencial que no está tampoco tan mal y de valoración 38-42 pero es que literalmente no hay nada más es que no hay nada más en una tanda nivel máximo, nivel 10 que no haya ningún jugador con potencial de más de 90 ni ningún jugador que tenga ni siquiera 50 de valoración a mí personalmente me parece una falta de respeto, sinceramente me parece una falta de respeto. Sí que es verdad que los nombres están bastante bien simplemente sale uno que no es del país del club elegido es decir, yo estoy en el Atlético de Madrid de España, ¿no? Entonces pues la mayoría de canteranos son españoles que eso está bien, es lo normal pero solo sale uno que no es español entonces y encima ha sido una basura realmente así que primera tanda completamente decepcionante y vamos a ver la segunda tanda porque es que horrible realmente horrible, encima empieza con 17 años ya no empieza ni con 16 Bueno, tengo la segunda tanda por aquí y bueno, ya nos aparece un jugador de 84 a 88 de potencial pero con peor valoración que la anterior y no hay absolutamente nadie más está el José Sánchez y poco más es que no hay absolutamente nadie o sea, segunda tanda aún más decepcionante que la primera aún si cabe o sea, lo único que sirve estos jugadores es para venderlos a 5 millones si me he gastado 140 millones en mejorar las instalaciones ya me dirás cuántas veces tengo que generar canteranos como para llegar a esa cantidad o sea, que no renta absolutamente nada seguramente, si estoy algunos meses más pues sí que me saldrá un jugador obviamente de 90 y algo pero a lo mejor con una valoración de 60 es decir, tardas en mejorar la academia de juveniles dos o tres temporadas a nivel máximo gastándote 140 millones para que luego te vayan saliendo jugadores así en la mayoría de los casos y luego al igual al igual por temporada te salen dos con potencial de más de 90 o sea, ¿qué es esto Soccer Manager? vamos a cambiar esto en Soccer Manager 25 ya, por favor ¿cuáles son los cambios que habría que hacer en Soccer Manager 25? bueno, pues he hecho un vídeo sobre eso así que lo dejo en pantallas finales, en tarjetas pero un juego donde sí que hay buenos canteranos es el Stryker Manager 3 para todos los dispositivos ¡pruébalo! no olvides probar Stryker Manager 3 donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados entrenar a tus empleados y muchas cosas más que no tienen ningún juego manager al registrarte no olvides poner el código de promotor SERGAMER para tener ventajas dentro del juego y llevar tu equipo creado a la cima continuamos con el vídeo